eeo mi gente que tal como se encuentran es MC Lince mi gente antes que nada quería pedirles un millón de disculpas la verdad es que esto debió haber salido hace semana y media pero pues estuvimos grabando audio vídeo quise hacerlo de una manera más limpia más profesional por cuestiones de fallas técnicas va a tardar un poquito más en salir ese proyecto pero no quise darle más vueltas a esto quise salir de esto hasta yo me estaba olvidando ya de esto espero que les guste aunque estoy seguro de que más de uno no le va a gustar la verdad es suele no agradar me pidieron que baje los pájaros de un tiro así que antes que nada quiero dejar cosas claras mi hermano ni te odio ni te detesto ni me dolió ese disparo yo ya me gané mi puesto mi talento ya es caro y aunque todavía no lo vendo para ello me preparo me pensé mil veces si contestar o hacer caso miso pues ni eres amenaza ni te considero un duelo luego leí los comentarios que la gente te hizo y lo vi muy necesario para levantarte del suelo coge vuelo niño que luego toca bajar te tengo cariño no te lo voy a negar pero eso no te da derecho a que quieras abusar si tonto es el que paga peaste y luego quedas sin viajar eres mi hermano pequeño nunca te llamaría juda gatitos piel y serio de ellos no tengo alguna duda esto que estoy haciendo en mí no tiene beneficio ni lo tomes de ataque sabiendo que es una ayuda que hablen de mdf otro acto de sí mismo quizás allí siendo el jefe me cego el egocentrismo pero sirvió de este chica mal que necesitaban mírense el espejo y digan si pueden decir lo mismo misma plaza mismo clan quizás un mismo ideal sigue mi mismo camino casi a mí eres igual pero hay algo que no diferencia alego a mi amigo y esa es la forma en la que se rompe un instrumental soy sobrevalorado muchos me creen el mejor si me voy de la plaza se ausentaría el hardcore tú te ausentaste de la plaza por cuestión de trabajo y nadie se dio de cuenta si no es por la línea anterior señor posi posi todo mal que lo que le ofrecí una entrevista le funcionó está contento no hablo de lo que fui de lo que soy yo que seré hablo de lo que nunca llegaste a ser en todo este tiempo hay cosas que la gente no sabe que ellos hicieron quien trató con el lobo sabe que es falso ese cuento pueden llenarse la boca diciendo que robé que mi conciencia está limpia yo predico con ejemplo o piensa que por no decirlo yo ya me olvidé que el pito del cual te hiciste la víctima algún tiempo es porque grababa mis batallas en hd y sin etiqueta diste a entender que eran tus eventos hace fácil siendo viejo en la nueva encajar pero eso provoco que gente seria te quiera bajar agradecerle a les que les cambió ese pensar sabiendo que el tiempo pone a cada uno en su lugar ya saben mi gente esto es lo que hay lince en la puta casa loco hay cosas que la gente no sabe pero que yo si se no hay mas nada si quieres decirme algo me lo dices en barra o nos vamos a la calle pero a la calle tampoco quieren yo no soy chuchu meco para andar en estos comentarios loco vacílala nomas vacílala amor de rey loco amor de rey loco gracias